Te gustó, te gustó, te gustó Dime si te gustó, te gustó, te gustó Todo lo que yo quiero te lo di La canción, hice la palabra Te lo dijeron Pero lo que más quiero Te lo dijeron Me va a tomar un sitio Te lo dijeron Te gustó, te gustó, te gustó 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 Todo lo que más quiero Corazón mi amor Te lo dijeron 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 ¡Gracias! 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 La chica bailadora Para el baile de Benjito es sensacional Le gusta la yo y yo sé La chica bailadora Su cuerpo es sensacional La chica bailadora Y toda la gente no la deja de admirar Todos vamos bailando Todos vamos bailando Tomemos un gran ambiente Tomemos un gran ambiente Porque la chica bailadora es su hija Ella es la reina pa' bailar con la banda Baile de Benjito, la chica bailadora Baile de Benjito, la chica bailadora Para el baile de Benjito es sensacional Le gusta la yo y yo sé La chica bailadora Su cuerpo es sensacional La chica bailadora Y toda la gente no la deja de admirar ¡Suscríbete!